Este miércoles se ha presentado el evento gastronómico Bermuteando organizado por la Asociación de Turismo y Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra junto con Martín en colaboración con el Departamento de Turismo del Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona. Bermuteando es un evento gastronómico, cultural y turístico en el que se pretende dinamizar el consumo durante el Bermute o aperitivo gracias a una propuesta gastronómica que ofrecen los 36 participantes y el complemento de acciones culturales durante estos días en las calles de Pamplona y Tudela. Se va a desarrollar durante los próximos fines de semana de septiembre. Se han inscrito 36 establecimientos, la mayor parte en Pamplona aunque también en otras localidades como Cizur Mayor, Sarriburen y Tudela. Se han inscrito 36 establecimientos, si bien la mayoría de los participantes son de Pamplona, pero también contamos con establecimientos de Cizur Mayor, Sarriburen y Tudela. Cada participante ofrecerá el Bermut Martini con o sin preparación especial y de siguientes variedades, Martini Rosso, Martini Bianco, Martini Reserva Rubino, el Reserva Ambrato y el Martini Viter. Además los establecimientos ofrecerán algún producto típico a la hora del Bermut como pueden ser las fritas, croquetas, rabas, pinchos, etcétera, que maridarán expresamente con el Bermut elaborado buscando siempre la máxima calidad en el maridaje de ambos, tanto la preparación del Bermut como lo que ofrezca.